que me generó mucha risa, perdón, es Penilei Ramírez, la periodista de Univisión, la periodista del periódico Reforma. Ya ven que a mí me han buscado ridiculizar, denostar, convertir en una caricatura. Hay una campaña para no permitirnos asumirnos como periodistas, a pesar de nuestra larga carrera, y hasta me han regateado el reconocimiento porque nos han hecho el honor de entregarnos tres premios Emmy en nuestra carrera periodística. El premio Emmy se entrega a la excelencia periodística en Estados Unidos por la Academia de la Televisión. Yo tengo la fortuna de tener tres Emmy en mi carrera, y acabo de leer a Penilei Ramírez, a veces la felicidad es ganar un Emmy. ¡No manches! ¡Qué cosas! Y ahí así se lo van a aplaudir, que se los puedo asegurar, la gran periodista. Miren, ahí está. Pero, pero, pero ¿por qué? Es que igual que la Lourdes Mendoza, también es diendo un premio por su labor periodística. Si se la pasa sentada ahí en el lugar. Me amenazó con demandarme, porque le recordé lo de las bolsas Chanel, ahora que salió a defender al papá de Mauricio Cáceres. Hizo chile con la cola, con mucho respeto, para la colera Lourdes Mendoza. Oye, pero, pero ¿por qué lo de Penilei? O sea, se me hace inexplicable, porque dices, oye, todo mal hecho, ese trabajo ya, bueno, no solo ya se sabía, sino que casi, casi pone fotos de, 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 de las terribles cosas que ocurrieron, eh, aquella noche de Iguala. Es decir, morboseando, convirtiendo, así, normalizando el alarma a la de todos, y le dan un premio, ¿de veras? ¡No manches! ¡No, pues ya! Pero toma, préstame un premio. No, tomáme la foto. Yo también. Oye, oigan, para cerrar.